Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el domingo 13 del tiempo ordinario ciclo C. La frase que entrecruza todo el Evangelio es, Deja que los muertos se entierren a sus muertos, del Evangelio de Lucas 9, 51, 62. El Evangelio de este domingo habla de tres encuentros de Cristo en un mismo viaje. A otro Jesús le dijo, Sígueme. Él respondió, Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Un rabino judío americano llamado Jacob Neusner, ha escrito un libro en el que se imagina entre los presentes cuando Jesús hablaba a la multitud. Y explica por qué, a pesar de su gran admiración por Jesús, no habría podido ser su discípulo. Uno de los motivos es la postura de Jesús respecto a los vínculos familiares. En varias ocasiones, afirma el rabino, Él parece invitar a transgredir el cuarto mandamiento, que dice, Honrarás a tu padre y a tu madre. Pide, como hemos oído, renunciar a acudir, a sepultar al propio padre, y en otro lugar dice, que quien ama al padre o a la madre más que a él, no es digno de él. Con otras palabras de Jesús, afirma con fuerza la validez de los vínculos familiares, la indisolubilidad del matrimonio, el deber de asistir al padre y a la madre. El Papa da una respuesta más profunda e iluminadora a esta objeción del rabino Neusner, y a muchos cristianos también. Él parte de una palabra de Jesús, a quien le anunciaba la visita de sus parientes, Jesús respondió un día, ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12, 49, 50 Jesús nos rompe con ello la familia natural, y nos revela una nueva familia en la que Dios es Padre, y los hombres y las mujeres somos todos hermanos y hermanas, gracias a la común fe en Cristo Jesús. ¿Tenía derecho a hacer esto? Se pregunta el rabino Neusner. Esta familia espiritual existía ya, era el pueblo de Israel unido por la observancia de la ley de Moisés. Solo para estudiar la Torá se permitía a un hijo dejar la casa paterna, pero Jesús no dice quien ama a su padre o a su madre más que la Torá, no es digno de la Torá. Dice, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Se pone a sí mismo en el lugar de la Torá, y esto puede hacerlo solo quien es superior a la ley, a la Torá y superior a Moisés. El rabino judío tiene razón al concluir, solo Dios puede exigir de mí cuanto Jesús pide. La discusión sobre Jesús y los vínculos de parentesco nos lleva al verdadero núcleo del problema, que es saber quién es Jesús. Si un cristiano no cree que Jesús actúa con la autoridad de Dios y que él mismo es Dios, entonces hay más coherencia en la postura del rabino judío que rechaza seguir a Jesús. No se puede aceptar la enseñanza de Jesús si no se acepta también su persona. Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendiciones para todos, hermanos. 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 Gracias.